¿Alguna vez una persona ha eliminado el mensaje después de que ya te lo envió? Pues no te preocupes, en esta ocasión aprenderemos a cómo ver mensajes borrados de WhatsApp en iPhone. Bueno, para ello entonces lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la ruedita de configuraciones. Una vez aquí pues vamos a buscar la aplicación de WhatsApp. ¿Sí? Ahora vamos a dar un clic en donde dice notificaciones. Y una vez aquí es importante que nos enfoquemos en donde dice alertas. Y aquí están pues las opciones de pantalla bloqueada, centro de notificaciones y tiras. ¿Por qué? Porque básicamente, bueno, vamos a mantener presionados los tres, ¿sí? Porque de esta manera, por ejemplo, te va a llegar la notificación de la otra persona, ¿no? Cuando te ha enviado un mensaje. Y aquí si tú mantienes presionado un momento en la pantalla, pues vas a poder ver el mensaje que la otra persona te ha enviado. Entonces, estos datos pues se van a guardar incluso antes de que la persona pues elimine el mensaje, ¿cierto? Entonces, básicamente tienes que mantenerte en la pantalla de bloqueo. Vas a mantener presionado en la ventanilla que te sale, ¿no? La notificación. Y aquí vas a poder ver el mensaje borrado. Entonces, eso sería básicamente todo. Te recomiendo que tengas activo estas tres opciones. O a su vez también puedes dirigirte pues al respaldo de datos. Ahí también vas a encontrar esta información en cuanto a fotos y videos. Eso sería básicamente todo.